El principio de autoridad se nos inculga desde pequeños y nos dice que es bueno obedecer a la autoridad y que es malo desobedecerla. Este principio se basa en que es la autoridad la que tiene el control de las recompensas y de los castigos, pero probablemente este no es el factor fundamental. El factor fundamental es que realmente creemos que las personas que llegan a un puesto de autoridad, a un puesto alto en la jerarquía, de hecho tienen más experiencia y más conocimientos que el resto. Los experimentos de Stanley Milgram en los años 60 son una mención obligada cuando se habla de la importancia de la autoridad. Personas en principio normales y corrientes llegaban a producir un grave daño en otros simplemente porque un experto se lo pedía. Estos experimentos mostraron hasta qué punto estamos dispuestos a atender la solicitud de la autoridad de un considerado experto, incluso aunque no haya coacción, simplemente porque nos fiamos de su autoridad, nos fiamos del prestigio que comporta su título, por ejemplo. Además hay que tener en cuenta que no solo se responde a la autoridad real, sino que muchas veces a lo que se responde es a los símbolos de esta. De hecho, las técnicas de influencia normalmente utilizan más bien símbolos de la autoridad que personas que directamente poseen esta autoridad. La estrategia es aparentar autoridad sin que sea necesario demostrarla. Hay tres tipos de símbolos que han resultado especialmente eficaces. En primer lugar están los títulos académicos que están asociados al conocimiento. Incluso cuando somos conscientes de que el mensaje nos llega no de un experto en un tema, como podría ser un médico, sino, por ejemplo, de un actor que hace de médico en una serie. Bueno, pues aún así, el poner a ese actor que ha hecho de médico va a ser especialmente eficaz si, por ejemplo, se trata de la publicidad de un artículo que se considera sano o bueno para la salud. Otro de los símbolos importantes de autoridad van a ser los uniformes y, por último, también los adornos asociados al estatus, como coches valiosos o como joyas, que son símbolos externos de la autoridad y de la categoría y del estatus que esa persona ha adquirido. Hay varios experimentos que han demostrado la eficacia de estos mecanismos de influencia. Por ejemplo, se atiende más a la petición que nos hace alguien vestido con un uniforme que alguien que va de paisano. O también se ha visto cómo tendemos a seguir más a una persona que cruza con un semáforo en rojo si esa persona va bien vestida que si va mal vestida. O también hemos visto que se respeta mucho más a un coche cuando tarda en arrancar. Si ese coche es un coche de alta gama o si es un coche, por ejemplo, de baja gama, en cuyo caso inmediatamente los que están detrás se ponen a quitar para que se deprisa.